Nuevamente, aquí está, el que representa Y goza de Intercom, el famosísimo Dante Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante Y es que la amo, te juro, mi señor, que su amor es lo que más quiero Y cuando estoy lejos de ella me desespero Y es que su amor, yo lo quiero Y es que la amo, te juro, mi señor, que su amor es lo que más quiero Y cuando estoy lejos de ella me desespero Y es que su amor, yo lo quiero Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante Ricky Serrano Toda la empresa, Carisma Goza Chanel Y Vianey Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante Y es que la amo, te juro, mi señor, que su amor es lo que más quiero Y cuando estoy lejos de ella me desespero Y es que su amor, yo lo quiero Y es que la amo, te juro, mi señor, que su amor es lo que más quiero Y cuando estoy lejos de ella me desespero Y es que su amor, yo lo quiero Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Que seas tú, mi único calmante